ahí está el problema, es un sello de agua solo que hay un problema que está detrás del mofle pues ni modo, vamos a tener que hacer aquí un destripadero entonces el primer paso va a ser quitar tres tornillos de aquí de abajo para poder separar un poco el mofle sacar todo el manifold del escape y así va a ser nomás que me daba risa ahorita que que estaba haciendo el video o que estamos haciendo el video que del mecánico chupasangre quien será ese ya tengo conectada mi lámpara snap-on esta me costó 300 pesos si la quieren conocer hice un review allí, váyanse a mis videos y allí en shorts ahí la pueden ver todo como está, bien perrona 300 pesos, nueva fíjense bien lo que vamos a hacer vamos a quitar aquí todo lo que es esta carcasa del filtro del aire este es como un resonador si no me equivoco vamos a quitar cables, tapa todo lo más que podamos tener aquí de espacio pues para poder trabajar esta manguera del aire acondicionado voy a revisar si trae gas si no trae gas pues la vamos a, como se dice pues la quitamos de aquí de la tuerca los dos tornillos esta es una Nissancita 12 válvulas americana si fuera nacional pues creo que no traen este tubo sería mucho más fácil esto es por si les llega a pasar como cambiar un sello de agua en nuestro caso pues se está tirando aquel de atrás y pues quito todo esto simple lo fácil y seguimos es posible que no lo necesite quitar pero igual lo vamos a quitar para cobrar más labor ya después va a venir el cliente oye Sergio porque salió tan caro digo no hombre me tardé bien mucho en desarmar aquí nos vamos a dar cuenta de si trae gas o no pues no no trae gas vamos a quitar esta manguera para estas mangueras siempre me gusta utilizar estas pinzas traen todas las medidas milimétricas estándar el siguiente paso vamos a quitar todos los tornillos del muslo y ya una vez que lo tengamos todos quitados pues vamos a ver si hay espacio pues para sacarlo también quito el sensor para que no nos estorbe pues ya tenemos bastante espacio para poder trabajar y cambiar ese sello de agua pues que está podrido aquí lo bueno va a ser pues para quitarlo pues yo digo que va a estar fácil lo bueno va a ser tal vez para instalarla ocupamos golpearle con un martillo y a ver si hay el espacio necesario ahora si sigue lo bueno miren aprovechando le vamos a drenar aunque no tiene ni caso bueno le puedo drenar puede hacer que aquí haya mucha suciedad si pues vamos a drenarle aquí su tapón ya nos tocó hacerlo más facilito ahora sigue lo bueno ok pienso que haya así traigo una llave para que tire toda la suciedad toda la suciedad ocupo como un alambre algo con que picarle alcanzan a ver toda esa suciedad que está saliendo miren es que me pongo un bot es que me pongo un bot cuanta mugre salió ahí viene ahí viene toda esa mugre es que puse un balde pero está muy chiquito aquí le estoy poniendo como su tapón el del agua bueno pues ya ya lo quito por completo ahora lo bueno va a ser miren aquí tengo este tubo y no lo pude quitar puesto que ya está bien añejado ya está bien viejo eso va a ser lo bueno para poder golpear aquí conviene que le peguemos a lo que es la parte interna porque si de repente le estamos golpeando mucho y se golpea lo que es el bloque o le hacemos una raya después vamos a tener problemas de fugas o algo aquí ya agujere parte del esto es lo bueno que como no hay mucho espacio dejen que el formador tengo por aquí me gustaría como meter este pero no tengo casi espacio a ver a ver parece que hay que alcanzar a entrar poquito y como tratar de poder hacerle palanca como que esta partecita me estorbo un poco a ver vamos a hacer otra prueba ok ahí entro poquito voy a quitar mi lámpara esta está bien pegado no es que ocupo forzosamente pues es que pegarle no hay de otra como le hacemos como le hacemos voy a tratar de pegarle como que abrirla aquí estoy golpeando tratando de golpear como les digo no en el bloque sino en la parte en la orilla del del como se llama del sello para poder que se haga así ahí salió miren miren que es todo esto pura mugre pura mugre voy a tener que darle una buena lavada echarle un poco pues de agua para limpiar toda esta mugre miren como salen costras y costras y 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 aquí tengo ya su sello para instalarlo va a ser lo bueno no tengo mucho espacio la herramienta pues mide pues hasta por aquí así pero pues ahorita a ver cómo le a ver cómo buscamos la forma de ponerlo esto siempre por lo regular le ponemos un poco de sellador pues más que nada para que no nos vaya a haber fuga alguna eso sí como no hay mucho espacio en cuanto le ponga el sellador y al momento de lo que lo estoy tocando pues me van a quedar los dedos voy a quedar como puede que se puede decir los dedos miren ahí así un poco poquitín vamos a ver ahí está a ver si no se nos cae se cayó al momento de que estaba allí entonces como les digo la herramienta mide pues qué les digo unos 10 centímetros por aquí así no voy a alcanzar a golpear voy a ver si aquí así donde está le puedo golpear vamos a ver vamos a ver se cayó se cayó le hubiera puesto también un poco de pegamento para que no se moviera a ver y lo que no quiero es también machucarme a ver ahí así ok como que ahí va casi ok ahí va entrando ahí va entrando como está bien pequeñito y el martillo casi está igual del mismo tamaño casi me ando pisando los dos dedos un poquitito más cambio lo que quiero es que entre lo más parejo posible ok parece que ahí se ve bien listo pues ahí está se miraba difícil pero resultó fácil vamos a apretarles sus empaques ahí está pensé que no iban a quedar dije ah me los dieron cambiados ya limpiamos muy bien quitamos los otros empaques ponemos entonces un manifold y que otra cosa como ven pues cambiamos el otro sello en si el que tenía fuga será que el trabajo nomás es arreglar al que tiene la fuga no estamos haciendo no lo vamos a cambiar todos puesto que lleva uno por la parte de atrás lleva unos por acá por debajo de la admisión pero eso no están tirando solamente estamos haciendo un parche nos traemos entonces el manifold ok ahí llegamos todos sus tornillos entonces miren 94 Nissan 2.4 para todo el 2.4 siendo 12 válvulas sería el mismo procedimiento ya sea 2000 ya sea del año 90 miren de 20 a 24 Nm y en libras pie de 14 a 17 libras pie aquí me voy a brincar este de abajo así merengues listo y así mero torqueo estos de enfrente me brinco a los de atrás pongo su sensor de oxígeno rearmo aquí todo me voy abajo atornillo los del escape los del escape igual esos los vamos a torquear a 35 Nm 35 Nm ponemos anticongelante y le echamos a andar este procedimiento pues como ven está pues papa no sé cómo lo ven ustedes pero está pues súper fácil pienso que si fueran los de admisión los sellos de agua de admisión estaría mucho más difícil pero rearmo aquí todo y seguimos tal cual como desarmamos vamos a empezar a armar en el mismo orden siguiente los cables pues aquí no hay margen de error todos vienen numerados y si no pues la tapa no puede quedar en otro lado así tal cual como sacamos lógico el más cortito pues va a ir aquí el siguiente y así nos vamos a ir hasta que lleguemos hasta el último hemos terminado de armar vamos a poner su anticongelante lo encendemos y vemos que no haya fugas no tenemos ninguna fuga hemos terminado la Nissan Zona por aquí les voy a dejar otro video es posible que les interese amigas y amigos cuídense nos vemos hasta la próxima